entonces cuando alguien recién haga la compra bien esa compra sucede en hotmart pero como tenemos la etiqueta hotmart le envía esa información al chico abuela y de esta manera es como más o menos funcionan todos entonces la forma de testearlo como podemos testearlo nosotros primero es que una vez que lo hayamos configurado a todo bien vayas a la página del checkout del producto bien y saques un ticket en efectivo bienvenido a esta serie de vídeos sobre google ads para principiantes en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo configurar las conversiones en hotmart si este vídeo entonces lo vamos a dividir en tres puntos en el número uno vamos a crear la conversión en google ads en este caso hacer una conversión de compra bien queremos trackear eso que cuando tengamos una venta en hotmart bien google ads identifique esa venta y pueda ponerlo en la columna de conversión y nosotros tomar mejores decisiones bien así que lo primero que vamos a hacer es crear esa conversión en google ads luego en el punto número 2 vamos a sincronizar esa conversión en hotmart te voy a enseñar muy bien y en el punto número 3 te voy a dar algunos consejos para que las puedas testear dicho todo esto empezamos con este vídeo excelente empezamos con el paso número 1 vamos a crear la conversión dentro de nuestra cuenta de google ads está la cuenta de las pruebas ya la conoces y lo que debemos hacer ahora es ir al menú de arriba y tocar herramientas y configuración excelente luego buscamos la sección de medición y en medición entramos en conversiones muy bien una vez dentro de conversiones nosotros acá si tu cuenta es nueva como la mía vas a darle a más conversiones y en este caso la que vas a elegir es la de sitio web como ves son ventas o clic o páginas vistas o suscripciones le vamos a hacer clic porque nosotros queremos trackear eso una conversión para un sitio web nada de aplicaciones nada de importar no que nosotros queremos trackear justamente cuando tengamos una venta bien entonces el primer apartado de categoría nos dice que queremos trackear ya nos da algunas cosas que vienen por defecto en nuestro caso vamos a elegir la compra muy bien acá te recomiendo poner compra del producto que vayas a promocionar bien sea el que sea en valor acá he estado probando las tres opciones bien pero la que más me gusta a mí de ahora en más es esta si estará que estoy usando en mis cuentas de google ads y acá lo dejo vacío cosa de que el valor que le mande hotmark a google ads me lo ponga en la en las columnas bien porque porque si yo acá pongo que la que no se me gana una comisión de 20 dólares por cada venta bien hay algunas veces que la me gano una comisión de 20,2 o 20,3 o 20,8 bien porque depende de las monedas y bla 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 o si vende un producto con apps el que se te puede ganar dos comisiones entonces ya no tiene el mismo valor de la primera cosas así por eso vos puedes probar lo que quieras yo lo que estoy utilizando es utilizar valores diferentes para cada conversión muy bien en la categoría de recuento es más o menos sencillo de entender la primera vez quizás puede ser más difícil pero lo que quiere decir es que si vos pones todas bien por ejemplo si una persona te compra un producto dos veces el mismo producto por equivocación va a contar que se han hecho dos ventas si vos pones una por más que esa persona la compre dos veces lo va a contar como si hubiera comprado una bien en este caso yo recomiendo usar una porque en hotmark como puede sacar ticket en efectivo esto todavía no está bien bien configurado con hotmark entonces google ads entiende que los tickets en efectivos son ventas bien y algunas personas sacan dos o tres tickets en efectivo entonces si no quieres dañar tus métricas deberías poner una eso es un gran gran truco bien bueno sigamos en la ventana de conversión post clic más que nada vos tenés en realidad varios intervalos viene en el del medio vienen 30 días y quiere decir que por ejemplo si una persona hizo clic en tu anuncio pero terminó comprando por ejemplo a las cuatro semanas y de otro lado bien se va a contar se va a contar como que es una conversión post clic como que esa campaña hizo la venta hizo la conversión pero post clic bien y acabo le das el intervalo yo te recomiendo el que yo uso sinceramente el de 90 días bien pasemos en ventana de conversión post impresión acá lo que uso es el de 30 días que es parecido acá es cuando alguien hizo clic y acá es cuando alguien solamente tuvo la impresión bien porque un anuncio aunque no haya clic aunque no haga que la persona haga clic si puede impactar en esa persona para tomar una decisión de compra bien de eso se trata más o menos e incluir en conversiones esto es opcional si solamente tienes una cuenta con un producto para promocionar te recomiendo que lo dejes así ya si vas a agregar varias conversiones de compras yo tengo cuentas donde tengo dos o tres ya no lo toco con esto porque si no se me incluyen las conversiones de todo y yo quiero ver más que nada la de las campañas bien así que esto es dependiendo de tu caso puedes dejarlo así si estás empezando y en el modelo de atribución tenés varias formas te recomiendo que todo esto yo no te lo puedo explicar paso a paso lamentablemente para eso sí puedo hacer otros vídeos en mi grupo por ejemplo en el curso que estoy haciendo de google ads etcétera pero ahora no así te recomiendo que leas uno por uno yo recomiendo según la posición bien o basado en la posición este muy bien una vez que ya tenemos esta parte tenemos el 50% hecho ya la ya la vamos a crear a la acción ahora lo que vamos a hacer es configurar la etiqueta para eso le vamos a crear y continuar y venimos a la parte de configurar la etiqueta puedes hacerlo de tres maneras yo recomiendo esta es la más sencilla acá no tienes que tocar nada y este código lo tienes que guardar y este también te voy a dar una explicación rápida bien este es en la etiqueta global del sitio este código este fragmento que lo puedes descargar te lo hacen fácil vos lo deberías pegar en tu en tu embudo de ventas o en tu página puente o en lo que sea donde lo vas a mandar a la persona para después mandarlo a los productos o en el caso de que no hagas marketing de afiliados simplemente ponerlo en tu página bien donde va acá lo dice copia la etiqueta a continuación y pégala entre las etiquetas head o sea cuando abre el head y antes de que cierre el head ahí tiene que estar o apenas abra o apenas cierre como es como sea bien antes de que cierre perdón de todas las páginas de esos sitios web bien yo te voy a dar una explicación rápida en realidad las instrucciones están siempre en google ads señales lo que señales están las instrucciones quiero que aprendas eso muy bien entonces este código va en tu sitio web fenomenal y acá te dan el fragmento del evento esto es muy importante vos no vas a tocar clics vas a dejar carga de páginas no tienes que tocar nada nada más básicamente pero en esta parte si debemos agregar algo a hotmark que eso lo vamos a ver en el paso 2 este fragmento te lo vas a descargar lo vas a abrir y nosotros de este fragmento los únicos datos que vamos a sacar es este que es el id de tu cuenta de google ads y luego es este que es la etiqueta que va a marcar cuando alguien pise esta palabra que se va a incrustar en el lugar donde llegan las personas que compran productos de hotmark bueno cuando alguien la pise se va a dar cuenta hotmark que hay una venta que tiene que decírsela a google ads bien bueno no pasa nada si no entendés esa parte ya lo vamos a ver más adelante te descargas entonces el fragmento lo dejas abierto le das a siguiente y por último te dice que bla 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 que ya se configuró y que se habilitó y bla 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 léelo si es la primera vez léelo por favor le das listo y ya está ahora tenemos el paso número 1 hemos creado entonces la etiqueta de conversión dentro de nuestra cuenta de google ads bien puedes ver más información por acá el estado en este caso es no verificado es lo que te voy a enseñar en el paso 3 fabuloso ahora si pasamos al paso número 2 y te voy a enseñar cómo sincronizar esa etiqueta de conversión de compra que hemos creado en este caso en hotmark para eso deberías estar dentro de tu cuenta de hotmark una vez dentro en el menú izquierdo vas a ir al apartado de herramientas bien una vez dentro de herramientas vas a seleccionar el apartado de afiliado bien si sos productor también se aplica pero es afiliado en este caso y en afiliado la que nos interesa es la del pixel de rastreo bien monitorea el comportamiento de tus consumidores y de tus anuncios fabuloso le das al pixel y acá vas a elegir el producto que estés promocionando bien sea el producto que sea todos estos son los que yo me ha afiliado bien bueno el que sea que vayas a promocionar tienes que elegirlo en este caso vamos a seguir el ejemplo con saya súper afiliados con youtube pads seguir y llegamos a la parte de los pixeles como ves yo tengo configurado ya mi pixel de facebook mi pixel de analytics mi pixel de google adwords etc mejor vamos a elegir otro producto porque estaba lleno de mis pixeles así que vamos a elegir que se yo adiós colon irritable seguir muy bien bueno así se va a ver entonces cuando no tengas nada de pixeles porque yo tenía un montón de pixeles conectados con diferentes configuraciones pero bueno en este caso google ads ves accede al tutorial de configuración hay tutoriales también en todos lados bien vos lo vas a ver así entonces por eso nosotros tenemos el blog de not que nos da google o fíjate nos piden dos cosas el id bien de nuestra cuenta de google ads que está un ejemplo y el el label que es la etiqueta de conversión entonces primero la id es éste bien copiar pegar y luego la etiqueta que es ésta sin la comilla del final muy bien copiar pegar excelente ahora le damos a avanzar y acá nos está preguntando qué eventos nosotros queremos enviarle al pixel bien en este caso no vamos a enviar los check out eso solamente lo debemos hacer desde google analytics en el caso de google ads si tenemos que sincronizar los check out sea las personas que llegan al check out al cachito y no han comprado con google analytics eso ya te lo voy a dejar en otro vídeo también para mi curso eso es algo un poco más difícil y la verdad es fundamental acá esto es muy general y es una es un tutorial rápido no pero bueno esto lo que estamos buscando ahora la venta la el check out se traquea con google analytics bien eso te lo quiero dejar claro para que no te vuelvas loco por favor entonces las ventas las ventas también podemos traquear diferentes cosas por ejemplo toda la forma de pago sólo tarjeta de crédito podemos personalizar hasta los valores bien un poco más de cosas avanzadas no lo vamos a ver por ahora sólo las ventas todas las formas de pago y que envíen los datos siempre bien concluir y ya está ya hemos terminado el paso número 2 donde hemos instalado nuestra etiqueta de google ads bien con nuestra cuenta y nuestra etiqueta en el evento de pago de este producto adiós colon irritable bien vos lo deberías hacer en el producto que vayas a promocionar es la ventaja de hotmail a diferencia de clickman y otras redes te lo hace muy fácil fabuloso ahora sí pasamos al paso número 3 donde debemos testear esta configuración muy bien como yo te dije antes nosotros primero google ads nos da un código bien ese código nosotros lo tenemos que poner en nuestro sitio web bien en nuestro sitio web excelente de nuestro sitio web las personas pueden pasar al producto bien en el caso que estamos haciendo marketing de afiliados no está en la página del producto bien cuando pasan a la página del producto suelen pasar al checkout no es a la página de venta te estoy haciendo como un diseño fácil no la página debe de del producto está la página del checkout y lo último que es cuando alguien ya se la compra no bueno yo te voy a explicar en este dibujo esta es la página de gracias cuando alguien compra bien la etiqueta esta la de google ads el código que vimos al principio por lo tenés que poner acá antes de que cierre creo que era si el head bien bueno cosa de que cuando alguien llegue por ejemplo de facebook o en este caso de google viene una personita y vaya a tu a tu página está feliz vaya a tu página va a pisar esta etiqueta entonces google ads como que va a saber bien y ya ya le puse una cookie bien bueno va a pasar la página del producto acá no está tu etiqueta acá no está acá está la etiqueta del productor a cabo no puedes trackear esto y si en la página del checkout sí que lo puedes trackear sí que lo puedes trackear haciéndolo con el paso número 2 así como yo te enseñé lamentablemente en google ads la forma de trackear los check out es a través de google analytics bien es algo que no te puedo enseñar ahora y es algo muy valioso además bien bueno esto sí se puede trackear entonces con google analytics muy bien pero la página de gracias es la que sí podemos trackear gracias a lo que hicimos acá lo que te enseñé de pegar el mismo código de éste en el checkout perdón en esto de la configuración que nos dio hotmart y después label te acordás que pusimos el id de tu cuenta de google ads y después un montón de letras y números y bla 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 bueno eso es porque lo hemos trackeado acá entonces nuestro pixel está acá y acá bien acá también están los píxeles de los productores y eso que no influye en nada no influye en nada eso está todo bien entonces cuando alguien recién haga la compra bien esa compra sucede en hotmart pero como tenemos la etiqueta hotmart le envía esa información al chico de google ads y de esta manera es como más o menos funciona todo entonces la forma de testearlo como podemos testearlo nosotros primero es que una vez que lo hayamos configurado a todo bien vayas a la página del checkout del producto bien y saques un ticket en efectivo bien y no los completes cuando vos sacas un ticket en efectivo pasas acá bien y de esa forma como que puedes ver que todo está funcionando bien acordate que esa conversión vos la has sacado con un ticket que no has completado no pensé que es una venta que has tenido y nada empezaba a mandar tráfico bien bueno entonces esto fue todo espero que este vídeo te haya gustado que haya sido de utilidad la verdad que a mí me costó mucho entender esto y te lo he dado bien masticado de la forma más fácil para que puedas empezar tu campaña de google ads y empieces a romperla bien bueno si estás interesado en seguir estudiando sobre google ads sobre youtube ads y sobre marketing de afiliados con hotmart anda ya anda ya y registrate por favor a la clase gratuita donde te vamos a enseñar todos los secretos con el profe del diego bien bueno esto fue todo entonces si tienes alguna pregunta sobre cómo configurar el seguimiento de conversiones en google ads por favor dejar acá abajo en la caja de los comentarios si no pone muchas flamas para que sepa que son esas personas que llegan hasta el final te recomiendo que te suscribas al canal para que toques la campana para que no te pierdas más vídeos sobre google ads y marketing de afiliados y por último gracias por todo tu tiempo te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y 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